Capricornio Capricornio Rápido Y quieres gasta Mucha lana Entonces no Ve pian pianito De acuerdo a los presupuestos Que vayas teniendo De todas formas Teniendo fe en Dios Poco a poco Lo demás De la lana Te va a ir llegando Para poder hacer Todas esas mejoras Que tú quieres hacer Tanto en casa Como en tu negocio También es tiempo De que te ajuarez El dinero Que te está llegando También inviértelo En ti mi vida Toma vitaminas Ve al doctor Si tenías que ir A un chequeo médico Cómprate ropa Ropa exterior Ropa interior zapatos lo que necesites ocupa este dinero extra que te va a llegar en cosas que verdaderamente te sirvan a ti o le sirvan a tu familia te lo digo porque a veces nos llega esa lana y nos compramos el xbox compramos un mueble le hacemos arreglos al carro le compramos un nuevo estéreo y se nos olvida lo importante lo primordial que somos nosotros que es nuestro cuerpo entonces también mimate quiérete y aprovecha también esa entrada extra para hacer algo positivo para ti para tu cuerpo y para tu salud en el amor también estás bastante bien vas a disfrutar enormemente veo que probablemente pudieras salir de vacaciones con tu pareja como en una segunda luna de miel que la verdad los dos van a disfrutar va a fortalecer a reavivar todo ese amor que se tienen de una manera maravillosa si no tienes pareja este mes te recomiendo que no dejes de ver el video que hicimos del Feng Shui para la recámara para que te armonices porque de verdad hay alguien muy muy cercano a ti y necesita que tú energéticamente mentalmente y emocionalmente ya estés preparado para recibirlo en la salud veo que tienes un poquito de achaques en las rodillas en los codos veo algo en tus coyunturas por favor mi cielo chécate a ver si no es el ácido úrico bájala los consumos de carne o de colesteroles de grasas saturadas y trata de consumir en tu caso me gustaría que consumas muchos frutos y verduras rojas fresas jitomates rábanos ya sé que el rábano por dentro es blanco pero ves que por fuera es rojito y es alto en yodo y en muchos nutrientes que te van a ayudar entonces acércate a la meditación mi vida acércate a Dios jamás te sueltes de la fe y no importa por los problemas tan difíciles que estés pasando recuerda que Dios siempre está ahí contigo bueno si estos vídeos le gustan por favor no olviden darle like y no dejen de suscribirse aquí a su canal de cada esotérica un enorme beso bye les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias Vane? mira por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación etc y no te dan más remedios y los remedios los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor y luego